Llegó la justicia. 9 de febrero del 2012. Juicio a los militares Julio Alberto Tomasi, Roque Ítalo Papalardo, José Luis Ojeda, y a los cómplices civiles Julio y Emilio Méndez, por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, el 29 de abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar. Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro, Tandil. Memoria, verdad, justicia y alegría. Cúmplices civiles Julio y Emilio Méndez, por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, el 29 de abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar. Silencio Martínez. ¡Gracias por ver!